Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta aquí es porque te gustaría cómo saber la IP de tu ordenador con Windows 10. Bueno, pues te voy a enseñar en este vídeo cómo se hace fácilmente en cuestión de segundos. También en la descripción del vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico paso a paso cómo se hace. Bueno, para empezar, ¿cómo puedes ver tu IP? Pues muy sencillo. Tan solo tenéis que pulsar la siguiente tecla, la tecla Windows más la tecla RC para abrir el comando Ejecutar. Una vez que esté abierto el comando Ejecutar, que es esta ventana, debéis de abrir el siguiente comando CMD y le damos a Aceptar. Se abrirá esta ventana de símbolo del sistema y lo que tenemos que escribir es lo siguiente, IP Config. Esto nos dará todas las IP de nuestra herramienta de LAN, las conexiones locales y también la IP de nuestro adaptador Wi-Fi. Le damos, pulsamos Intro y tal. Y como podéis ver, aquí aparecen todas. Bueno, pues mi IP sería esta donde pone dirección IP y sería este número, ¿vale? Que es un número, o sea, tiene 11 números y prácticamente todo empieza por 192.168. Bueno, pues de esta sencilla manera podéis saber vuestra IP en Windows 10. Espero que os haya gustado el vídeo, que les deje a Me Gusta y nada, no olvidéis comentar si tenéis alguna duda y suscribirse a TuttoWindy y que activéis la campanita para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!